lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de agosto libro de isaías capítulo 28 condenación de efraín hay de la corona de soberbia de los ebrios de efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino he aquí jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino transtornador como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana la primera del verano la cual apenas la ve el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano en aquel día jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio a quien se enseñará ciencia o a quien se hará entender doctrina a los destetados o a los arrancados de los pechos porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón líneas sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo dado el reposo alcanzado y ese es el refrigerio más no quisieron oír la palabra pues de jehová le será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón líneas sobre línea un poquito allí otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados enlazados y presos por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en jerusalén oíd la palabra de jehová por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el seol cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos por tanto jehová el señor dice así he aquí yo he puesto en sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el seol no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteados luego que comience a pasar él los arrebatará porque de mañana en mañana pasará de día y de noche y será ciertamente espanto el entender lo oído la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse porque jehová se levantará como en el monte perasín como en el valle de gabaón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su operación su extraña operación ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del señor jehová de los ejércitos estad atentos y oíd mi voz atended y oíd mi dicho el que hará para sembrar harará todo el día romperá y quebrará los terrones de la tierra cuando ha igualado su superficie no derrama el eneldo siembra el comino pon el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la dios le instruye y le enseña lo recto que el eneldo no se trilla con trillo ni sobre el comino se pasa rueda de carreta sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara el grano se trilla pero no lo trillará para siempre ni lo comprime con la rueda de su carreta ni lo quebranta con los dientes de su trillo también esto salió de jehová de los ejércitos para ser maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría isaías capítulo 29 ariel y sus enemigos hay de ariel de ariel ciudad donde habitó david añadido un año a otro las fiestas sigan su curso más yo pondré a ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como ariel porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes entonces serás humillada hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento por jehová de los ejércitos serás visitada con truenos con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apertura y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de sion deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hay de los que se esconden de jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quién nos ve y quién nos conoce vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas entonces los humildes crecerán en alegría en jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de israel porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para ser iniquidad los que hacen pecar al hombre en palabra los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad por tanto jehová que redimió abraham dice así a la casa de jacob no será ahora avergonzado jacob ni su rostro se pondrá pálido porque verá sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificarán mi nombre y santificarán al santo de jacob y temerán al dios de israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina esaías capítulo 30 la futilidad de confiar en egipto hay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecer con la fuerza de faraón y poner su esperanza en la sombra de egipto pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de egipto en confusión cuando estén sus príncipes en soán y sus embajadores lleguen a janes todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los ocorre ni les trae provecho antes les será para vergüenza y aún para oprobio profecía sobre las bestias del negev por tierra de tribulación y de angustia de donde salen la leona y el león la víbora y la serpiente que vuela llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho ciertamente egipto en vano e inútilmente dará ayuda por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre porque este pueblo es rebelde hijos mentirosos hijos que no quisieron oír la ley de jehová que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profetizáis lo recto decidnos cosas halagüeñas profetizad mentiras dejad el camino apartado de la senda quita de vuestra presencia al santo de israel por tanto el santo de israel dice así porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado por tanto o será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo porque así dijo jehová el señor el santo de israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto serán veloces vuestros perseguidores un millar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina por tanto jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque jehová es dios justo bienaventurado todos los que confían en él ciertamente el pueblo morará en sión en jerusalén nunca más llorarás el que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor te responderá bien que os dará el señor pan de congoja y agua de angustia con todo tus maestros nunca más te serán quitados sino que tus ojos verán a tus maestros entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino andad por él y no echéis a la mano derecha y tampoco torsáis a la mano izquierda entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso sal fuera les dirás entonces dará el señor lluvia tu cementera cuando siempre es la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dejezas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó he aquí que el nombre de jehová viene de lejos su rostro encendido y con llamas de fuego devorador sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles errar vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de jehová al fuerte de israel y jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo porque asiria que hirió con vara con la voz de jehová será quebrantada y cada golpe de la vara justiciera que asiente jehová sobre él será con panderos y con arpas y en la batalla tumultuosa peleará contra ellos porque tofete ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho cuya pira es de fuego y mucha leña el soplo de jehová como torrente de azufre lo enciende de azufre lo enciende y